Lleva a dedo, lo que querías, pero entonces es arriesgueso, que para nosotros no quieres friar, está. Para subir hasta el cielo, esa partida de atrás, voy a por el firmamento, mirar una estrella en tu hogar, pedirle a su gran bebé. Y el día en que tú te fuiste y te infló la tierra y eso, las nubes se quebrantaron y hasta la luna lloró, que caí el rey del baile y hasta el flamado. Oh, 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 oh. ¡Gracias!